Sí, así es. Bueno, la verdad que esta modalidad distinta, apostar por varios días en esta celebración y bueno, es algo nuevo, pero la verdad que nos está dando un buen resultado. Creo que la gente lo está tomando y bueno, hoy aquí, disfrutando del bingo, hemos jugado un binguito también, a nombre de una señora que tenía al lado, por la duda. Pero bien, bien, ayer la verdad que disfrutamos un día muy lindo ahí con los abuelos, las abuelas y bueno, ahora la posibilidad de este bingo, bueno, mañana otro tipo de actividades. Va a haber una actividad cada día hasta el día domingo. Bueno, Ana, se eligió este lugar, aterdecer en Villa Rosario, en la plaza aquí del barrio San José Obrero y vemos que la gente, primero por el sol no llegaba, pero ni bien bajó el sol, empezaron a ser partícipes de esta actividad. Sí, bueno, siempre la gente responde participando en estas actividades y más cuando es acá en la placita, que es un lugar que lo siente como muy de ellos, están presentes y bueno, compartiendo un momento lindo, de alegría todos juntos. Invitación que se hizo con toda la comunidad, porque no hay mujeres únicamente del sector, sino de distintos puntos de la ciudad. Sí, sí, era abierto para todas las mujeres, bueno, actividades en diferentes lugares, así que bueno, vamos recorriendo toda la ciudad. Bueno, con premios para el terno, para la quintina, para el bingo en este caso, y bueno, la gente participa, está entusiasmada. Sí, es la verdad que lindo, es una linda forma de compartir, estamos tomando mate y compartiéndolos con los vecinos, así que es muy contento y satisfecho con la participación. Bueno, Ricardo, también aprovechando, ¿no?, esto de que se está hablando muchísimo, que tiene que ver con esta campaña contra el DEN, que también aprovechando que los vecinos están siendo partícipes y por ahí la señora, la ama de casa, quien tiene un poco más de precaución en estas cosas. Sí, sí, por supuesto, bueno, estamos trabajando en distintos sectores de la ciudad, estamos, bueno, mañana también tenemos una jornada de capacitación y de concientización con todos los gomeros de Villa del Rosario, bueno, viene una licenciada en ambiente, estamos trabajando también en distintos sectores y con distintas actividades, ¿no?, para tratar de cubrir todo flanco. Sabemos que es muy difícil, la ciudad es grande y siempre existe algún lugar donde puede haber posible foco, pero bueno, estamos tratando de cubrir todas las áreas y bueno, eso lo construimos realmente entre todos. Todos tenemos que tener la precaución de revisar nuestro patio, el frente de nuestra casa, donde veamos que hay agua estancada, tratar de generar las condiciones para que eso no suceda. Y que por ahí, ¿no?, justamente en este trabajo de prevención estamos tomando conciencia. Si hablamos puntualmente de la situación de Marul, de Balnearia, donde había 36 casos, al día de ayer solamente 3 casos, es decir que la gente está tomando las precauciones. Sí, 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 por supuesto, creo que nos hemos alarmado todos y bueno, esto sirve para que en los casos donde no tenemos, digamos, ningún caso registrado, bueno, que tomemos conciencia a tiempo y podamos, con esas medidas de precaución, evitar que pueda haber un caso. Bueno, Ana, estamos en la Semana de la Mujer. Matiada en el día de ayer, vengo en el día de hoy, se viene arte, se viene teatro, hay mucho. Sí, muchísimo, gimnasia también, después, bueno, el evento de los artesanos el fin de semana. Así que, bueno, actividades variables para todos los gustos. Bueno, ¿cómo fue coordinar un poco la actividad? ¿Fue usted una de las protagonistas de la organización de este bingo? Sí, bueno, nosotros lo habíamos organizado el año pasado y las condiciones climáticas no nos acompañaron. Así que, bueno, este año lo pudimos realizar y, bueno, reuniendo y trabajando en equipo porque para nosotros es lo fundamental desde el área municipal, ¿no?